Beat News, los beats del entretenimiento. Esforza presenta su nuevo videoclip Anatomía. ¿Qué tal? Somos Esforza, estamos aquí en el estreno de Anatomía. En el video van a poder encontrar muchas escenas muy padres, muy sexys. Nos la pasamos muy bien mientras lo grabamos, así que no se lo pueden perder. Ya están en todas nuestras redes sociales, estamos en Esforza social, así que chequenlo, compártanlo, denle like y síganos apoyando. ¡Mártanlo! ¡Mártanlo! Cada uno de los chicos dio su punto de vista y agradeció a las personas que hicieron posible la realización de este video, así como a las personas que estuvimos ahí presentando. De entrada muchísimas gracias, es todo un honor estar compartiendo esta gran experiencia con todos ustedes. Siempre, siempre vamos a pasar increíble con todos ustedes, familia, amigos, nuestras esforzas, por favor. Y para todos los medios de comunicación invitados también, muchísimas gracias. ¡Los queremos a todos! Pues miren, creo que ya lo dijo Rick, lo decimos nosotros también. Muchísimas gracias a todos los que están presentes en esta sala. Nos han apoyado de diferentes maneras y han estado ahí para nosotros, así que no les vamos a apoyar. Vamos a seguir para ustedes. ¡Gracias! 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 Y con la alegría que nos caracteriza, dieron inicio a una sesión fotográfica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!